Hola, hola, hola. Ahora sí. Ya, listo, perfecto. Hola, hola, hola. Bien. Bien, creo que se escucha bien, sí, ya. Bien, listo, súper. Amabel, por acá, Amabel, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te ha ido? ¿Me escuchas súper? Hola, ¿qué tal, César? ¿Me escuchas bien? Sí, dime alguna cosa. Espérate, porque creo que es mi speaker. Ahora dime algo otra vez, por favor. Hola, hola. Ahora sí, ya. Listo. Usted no escogió Halloween, Dios mío. Yo decía, pues, sí, me agendaron algo en Halloween. Yo estaba ya casi cerca de salir con mis niñas. No, mentirás, molestan. Ahora ya estáis. Está bien. Agradecido por el espacio que nos das el día de hoy. Bueno, César, por este lado, de nuevo, esta semana tenemos algunas entrevistas. Hoy tenemos a Amabel Alejandra, enfermera ecuatoriana, ¿cierto? Sí, de Ecuador. Así. Ya aceptada para trabajar en New York. Ya pasó su examen de enfermería. Ahorita miramos el resto de procesos. Mañana vamos a tener a Diana Rodríguez, docente del programa. También se fue aceptada ya en Texas. Entonces uno dice, guau, así que sirve. Entonces se ve muy contentos por eso. Y bueno, la idea de hoy es poder hablar un poco con Mabel, ¿no? Acerca de su proceso, cómo fue su experiencia inicialmente, pues, con todo eso, lo que es el programa. En la fecha, en qué parte del proceso va, como para seguir mirando, pues, cada vez más pasos y cada vez más historias que permitan que todo esto sea una realidad. Listo, Mabel. Bueno, no, empecemos. Inicialmente, tu nombre. ¿De qué país eres? ¿De qué ciudad eres? ¿Qué haces hoy? Eso sería inicialmente. Bueno, mi nombre es Mabel Alejandro. Soy de Guayaquil, Ecuador. Enfermera graduada aquí en Ecuador. Y actualmente estoy trabajando aquí en la ciudad de Guayaquil. Bueno, perfecto. Línea de tiempo, ¿cuándo iniciaste tu proceso con nosotras? Yo empecé el proceso con ustedes en julio del 2022, el año pasado. Dios mío, julio del 2022. Qué bien, súper. Y ¿cuándo tuviste la aprobación académica? Me acuerdo tanto que mi correo llegó el 30 de diciembre. Lo tomé como un regalo de Navidad. ¿Tanto Dios? No. Oye, qué locura. ¿Un 30 de diciembre? ¿Una aprobación académica? Sí. Qué bonito. Qué chévere empezar el año así. Terminado bien empezarlo así. Y pasaste tu examen de enfermería. ¿En qué fecha o en qué mes por ahí? Yo agendé mi examen el 2 de junio de este año. Y era la primera vez que daba el examen y lo aprobé. Ah, cierto que tú lo pasas hasta la primera. Y salí rápido. ¿En dónde lo presentas? En Nueva York. Ah. ¿Tienes familia ya? Sí, tengo gran parte de mi familia allá en Nueva York. Qué alegría, qué alegría, muy bien. ¿Y presentaste ya el examen de inglés o estabas en proceso de ello? En proceso todavía. Tengo fecha agendada para diciembre. Diciembre. Súper. ¿Y vas a presentar cuál? ¿Toffel IELTS, PT y TOEIC? El TOEFL. Dios mediante. Ah, Dios mío. No se fue fácil. No se fue con los fáciles, los estratégicos de nosotros. Entonces, puro PTE o TOEIC, cosas sencillas. ¿Por qué TOEFL? Bueno, me causa curiosidad. Bueno, la verdad es que creo que me gustan un poco los retos. Y antes no conocía del PTE y del IELTS mucho más. Estaba familiarizada con el TOEFL. Entonces, me gusté con el TOEFL. Esté con el TOEFL más que todo por reto, ¿no? Inicial. Claro. Bueno, pues igual eres consciente que, pues, no es necesario TOEFL para New York, ¿cierto? Claro, claro. Si lo pones común. Es únicamente por reto. Bueno, no. Primero, felicitaciones. Chapo. Muchas gracias. Nunca había conocido a nadie que dijera, oiga. No, la verdad. Nunca había conocido a nadie que dijera, oiga, pues el PTE es más fácil. Oye, pues es la TOEFL, ya. Páse lo que pase. Oye, qué bien, qué bien. Qué bien, qué bien. ¿Cómo te estás preparando para el TOEFL? ¿Cómo va eso? Aquí hay una empresa en Ecuador que da un curso intensivo por 10 semanas para el TOEFL. Entonces, me inscribí con ellos. Asimismo, clases online y ejercicios y todo. Me aceptaron y a un grupo muy pequeño, muy reducido. Dios me diante, si Dios lo permite, para diciembre estaría con mi examen aprobado. Qué bien, qué bien. A nivel, digamos, bueno, yo presenté. Cuatro veces TOEFL. Nunca, pues, en ese momento el puntaje era un poco más arriba. Hoy en día, sí seguro que lo podría llegar a pasar con lo que tenía en ese momento, que es 24 con 84, si no estoy mal, ¿cierto? Estás buscando ese puntaje, sí. 85 creo que es la base, el promedio para poder pasar. Nice, nice. Y a nivel, bueno, yo sé que de entrada uno empieza con reading, ¿cierto? La parte de reading del TOEFL es como lo primero que uno ve dentro del examen. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Cómo lo estás preparando? Con ejercicios de lectura rápida. Lectura rápida y tratar de hacer un escaneo rápido y agarrar la idea principal del contexto y ya luego con las preguntas. Todo igual es con tiempos, porque el examen es de tiempos. Aunque el examen ya cambió a hora, a hora y media, creo que antes duraba más. Así como el English que también cambió. El TOEFL estaba un poco con menos de tiempo. Cuando yo lo presenté eran cuatro horas. Ah, mira, después creo que estaba en tres y después de julio el examen cambió a una hora y media de tiempo. Entonces le quitaron como un reading y algunas otras opciones de grammar. Entonces es más cortito ahora. Súper bien, súper bien. Listening, ¿cómo lo están abordando? ¿Cómo lo estás practicando? Ah, sí, igualito. Igualito. Con tiempo. Con tiempo y los listening solamente te duran, no los puedes volver a repetir. Entonces es solo escuchar una sola vez y agarrar a sí mismo la idea principal y luego las opciones y las respuestas. Después de eso no se va como un break, en mi tiempo era así, diez minutitos de break, después vuelve a un speaking, donde pues antes eran seis preguntas, ahora son cuatro preguntas. ¿Y cómo te sientes en speaking? ¿Qué tal? ¿Cómo lo desarrollas ahí? La verdad que sí, me siento tranquila en el speaking. Tuve igual mis entrevistas con el trabajo y todo. Me dijeron que estaba bien a nivel de speaking y que podían iniciar igual como el proceso sin tener el TOEFL o el IELTS todavía presentado. Y writing, que es lo chévere también del sistema que son, pues es la descripción de una gráfica, muy posiblemente, y después un ensayo. ¿Cómo estás practicando con eso? Ah, sí, igualito. Con tiempos y tengo un cuadernito ahí donde estoy, digamos, un tema de astronomía, de astrología, de pintura, de arte, porque todos los temas de TOEFL son así, temas que uno nunca se imagina que los va a ver o que en algún momento les va a tocar. Entonces igual toca ver videos en YouTube de fundamentos científicos o de algo que nunca hayamos visto, porque la verdad que son temas de la luna, de las estrellas, que la cultura maya, que el calendario maya, que el imperio no sé qué. Entonces son temas de mucha cultura general. Y en parte es chévere porque así uno también va aprendiendo otras cosas que no hemos visto antes o no le hemos prestado atención. Nice, nice. Hoy estoy aquí de Grinch. Bueno, y halloween así, pro Grinch. Y pues fuera de chiste, estaba ahorita con los chicos y pidiendo dulces y el tema con los niños. Y una pregunta bien Grinch aquí sería, yo soy colega tuyo, Mabel, del mismo trabajo, digámoslo así. Le digo, Mabel, mira que te di por ahí, ¿sí? Dando una entrevista por allá de enfermería en Estados Unidos, trabajando en Nueva York. La verdad me interesa, pero tengo un problema muy grande y es que mi Grinch interno, ¿sí? O sea, como mi villano, que siempre me está atacando, ¿sí? Me dice que yo soy malo para el inglés. De hecho, soy malo, ¿sí? Pero no quiero estudiar inglés y me da mucha pereza. ¿Qué puedo hacer? Pues me dirías. Choso, un poco complicado. Yo creo que el éxito de aprender el inglés es empezar con cosas que a uno le gustan. Quizás viendo películas, alguna serie, no verla en español, perdón, no escucharla en español, sino quizás tener solamente los subtítulos en español. Así mismo con las películas, si hay algún artista favorito que cante también en español o en inglés o solamente en inglés, escuchar a ese artista, cosa que uno se va familiarizando. Otra cosa que se puede hacer es cambiar tu celular o tus redes sociales a inglés. Entonces, todo lo que tú ves en redes sociales, Facebook, incluso en TikTok, en Instagram, los reels, los más chistosos, te va a salir en inglés. Entonces, tú te vas a ir familiarizando más y vas a decir, ¡ay, qué chévere! Qué chévere esta palabra que escuché, qué chévere cómo se rían o cómo conversan. Entonces, ahí uno va familiarizándose con el inglés y a uno le va cogiendo como el gusto. Y ahí ya cuando te das cuenta, tú ya estás inmerso en el mundo del inglés. Y ahí luego quieres tomar algún curso y quieres aprender más o quieres hacer amigos. Y obviamente, si necesitas hacer amigos de otro país, vas a necesitar el inglés. Y en cuanto a lo que ya vas a ver de Proceso, entonces, pues mirando tu línea de tiempo, es una línea de tiempo rápida. Iniciaste en julio del 2022, a los cinco meses, ¿sí? Recibiste la aprobación académica. Después de ahí, pues estudiaste, ¿no? Para el examen te hice unos como unos seis meses de estudio, ¿cierto? En seis meses, ¿sí? Uno lo presentaste. Y ya, pues, pasaste tu examen de enfermería. Ahorita estás, vas por el reto del TOEFL, ahorita en diciembre, o sea, seis meses después. Y viene el punto central de hoy y es haber firmado en New York, ¿no? Y tú tienes familia en New York y yo digo, oiga, qué chévere uno poder elegir el estado en el que ni trabajar. Y después, claro, yo creo que no fue fácil. Ahorita vamos a hablar de eso, no fue fácil encontrar la oferta, no fue fácil pasar por tal vez los filtros, ¿sí? Pero ya después cuando uno firmó no se siente, uno dice, oiga, finalmente esto sí sirve. El tiempo que le dedique a esto funciona. Independientemente de lo que la gente me diga a mí, que no sirve, que eso no lo ha hecho nadie, es imposible, pues yo ya lo logré. Pues es la verdad de cada uno. Ya lo hice, entonces uno dice, ya lo hice, lo logré, aquí estoy. Entonces todo lo que he hecho ha valido la pena. Tengo aquí mis resultados. Qué bien. ¿Cuándo firmaste la oferta laboral? El 11 de septiembre. Guau, bien, o sea, hace un mesecito casi pasadito, oye, 11 de septiembre. Muy bien. ¿Qué tan fácil fue firmar una oferta laboral? ¿Qué tan fácil fue obtener donde tú querías? La verdad, sorprendida. Yo aquí en Ecuador trabajo, bueno, desde que antes de graduarme y todo, trabajaba como auxiliar de enfermería en diálisis, luego me gradué, volví al área de diálisis, entonces todo mi campo de experiencia ha sido mayormente diálisis. Estuve buscando algo parecido a lo mismo, porque es lo que ya conozco, domino y se me hace familiar. Y los encontré a ellos y justamente decían que daban patrocinio de visas para personal calificado. Entonces yo, bueno, vamos a intentarlo, porque todo esto se trata de intentarlo. El que no lo intenta, no sabe qué puede obtener. Entonces lo intenté. Fue súper rápido, creo que envié mi carpeta un viernes, para un lunes ya estaba agendada la entrevista con Recursos Humanos, y al día siguiente agendada la entrevista con el director clínico, y al día siguiente tenga su contrato, fírmelo y envíamelo por correo. Entonces, fue súper chévere, una sensación súper bonita, el ver los frutos de los trabajos, del esfuerzo que uno hace y que la familia también hace por uno, por el trabajo en equipo, el apoyo. Porque eso también es de un grupo grande de apoyo, ya sea de tu familia, tu pareja, amigos, o gente cercana que esté alrededor tuyo apoyándote en las cosas que uno quiere lograr. Pues bien, súper, pues primero, agradecerle a tu familia, siento que el núcleo que uno tiene o las personas que lo circundan a uno en este tipo de proyectos suma mucho. Así es, la verdad que sí. Para estudiar, para los días que tú dices no puedo, que quieres llorar, o no sé en qué me metí, porque hay días oscuros, hay días de desesperación en los que uno está estudiando y uno cree que no va a poder, o no va a lograr, o se siente abrumado, abrumada. Pero también hay los días alegres en que tú ves que puedes lograr lo que puedes seguir. Luego viene la aprobación de tu examen y es un logro, yo creo que familiar de todo el equipo, del grupo familiar que te apoya y que te ayuda. Súper. ¿Y con quién, bueno, inicialmente, y con quién firmaste finalmente? ¿Cómo se llama la compañía? Sí, sí, claro, se llama Rogozin Institute, están en Nueva York, tienen varios centros de diálisis en Brooklyn, Queens, en Manhattan, en Junkers, tienen varios puntos, creo que son ocho o nueve centros de diálisis que ellos tienen. Centros de diálisis, ¿me puedes deletrear el nombre, por favor? Es R-O-G-O-S-I-N, Rogozin Institute. Rogozin Institute, perfecto, dice Sponsor. ¿Cómo pudiste llegar a ellos? ¿Cómo hiciste para poderlos encontrar y poder conectar? ¿Cómo hiciste? En Google, puse R-N Sponsorship, Dialysis Center o Hemodialysis y me aparecieron ellos, porque creo que también hay varias clínicas en Estados Unidos, creo que Fresenius y Davita creo que también ayudan con sponsors para enfermeras que necesitan trabajar en diálisis. Entonces, los encontré a ellos y me pedían dos años de experiencia en el área, que sí las tenía, haber pasado el Enklets y tener un curso de RCP. Me postulé y fue sorprendentemente rápido la entrevista y luego la oferta laboral. Un poco del background a nivel de cómo llegaste ahí, ¿te entrevistaste con algún otro tipo de empleador, algún otro tipo de hospital, hiciste algún otro tipo de gestiones antes de llegar a Rogozin? No, solamente con ellos, ya luego de, luego de, yo postulé a Texas y a Florida también, pero Rogozin fueron los que más rápido se contactaron conmigo, o sea, fueron los que vieron mi hoja de vida y un viernes y a un lunes en la entrevista y a un miércoles tengo su contrato. Y luego en los otros lugares sí se tomaron un poco más de tiempo. Yo me imagino que quizás por la experiencia que ellos pedían en otras áreas, como emergencia, UCI, hospitalización. Pero como cumplía con todos los requisitos de Rogozin, con más de dos años de experiencia en las áreas en que había trabajado y con las funciones, fue súper, súper rápido. O sea, tú fuiste directo al grano, o sea, tú fuiste a donde era la fuente en gran parte, como que no lo fuiste dando vueltas, porque sí, yo he conocido, digamos, algunas personas que han firmado, al hecho las hemos entrevistado acá, y pues dan vueltas, ¿no? Buscando como en dónde y la cosa, pero tú llegaste, bueno, temas de Dios, bueno, de la fuerza superior que estuvo ahí contigo, qué alegría. Ahora, la entrevista con la realidad, digamos, de Recursos Humanos inicialmente, ¿cómo fue que te preguntaron? Si podemos saber también. Sí, claro. Fue una entrevista de 30 minutos. Yo estaba muy nerviosa antes porque es algo nuevo que uno hace, pero la verdad que fue súper amable, súper amigable conmigo. La directora de Recursos Humanos me hizo preguntas de cuándo empecé a trabajar en diálisis, qué funciones había realizado en cada hospital, el centro de diálisis en los que había estado, en qué universidad me gradué, en qué año me gradué. También me preguntaron que cómo así yo había decidido cambiar mis credenciales en mis títulos de Estados Unidos, qué me había motivado a hacerlo. Y cuando me di cuenta ya había pasado media hora de entrevista. Y luego ella me dijo que necesitaba también agendar una cita con el director clínico de Rogocin Institute, y al día siguiente ya me había agendado la cita con el director clínico. Bueno, vamos a hacer un mock de esa entrevista, si te animas. Yo siento que nos va a servir mucho porque, de hecho, aparte, digamos, de comentar la historia bien, comentar el caso, bien hacerlo entender. Yo tengo varios objetivos cuando hago este tipo de decisiones. El primero es que los incrédulos crean. Simple. Y el segundo es que los negativos o los grinch salgan. Se les quite ese gen y o lo hagan o lo hagan con fe o ya entiendan que es posible y no dañen a los que quieren hacerlo. Porque hay gente que quiere hacer esto, pero por colegas negativos con el gen de enfermería que tenemos aquí en Latinoamérica. Yo le llamo el maldito gen de enfermería, que pena es la palabra. Pero es maldito porque no nos deja crecer. Sí, entonces, ese es el segundo objetivo. Y el tercero es básicamente que las personas que vengan a esta información sepan técnicamente qué es lo que se espera. Ya. Listo. Después voy a hacerte un mock de entrevista. No va a ser de media hora. Va a ser unos tres minuticos. Así como de HR, de Human Resources. Y, pues, ¿cómo vas a hacer? Tú tranquila, ¿no? Muy simple. All right, Mabel. So, thank you. My name is Tom. I'm from Rogozin. We are the LSE Center, and we received your CV. First of all, this is going to be your first interview, and then we are going to schedule another interview with our clinical director. Okay. So, this is a two-step interview process. The first question I want to ask you is, why do you want to work with us? Why Rogozin? Hello, Tom. Nice to meet you. Well, I was looking for a nice place to work. You know, hemodialysis has been in my area of work since before COVID. And I found Rogozin. I was looking at all your website. I saw that you work with your patients with a lot of love and care. Very, very similar as in Ecuador, like a familiar environment. So, I was looking for a place to work like that. And I found that Rogozin Dialysis Center is much familiar as in Ecuador. So, I looked that you can sponsor some nurses with qualified CV. So, I decided to submit my CV with you, and I'm excited to be here with you. That's cool. Two years ago, I was in Cuenca. I didn't visit any other city. And it's a really, really charming city. And I don't know, why do you want to move from Ecuador to the United States? Ecuador is a really place to live, but I'm really curious about why. Ecuador is an amazing country with amazing people, food, and family. But now, the nurses in Ecuador, we are not very, like, secure about our jobs. And also, I have family in the United States. I also have a cousin who is an Arian in New Jersey, and she has been telling me that I can work as an Arian in the United States. So, I try it, and then I think that the United States, it's an amazing country, too, and I have family there. So, I feel that I can grow as a professional there with good laws and a very secure environment to grow as a professional. That's cool. And how many years did you study in order to get your BSN? I studied four years, four years and a half in Ecuador. I graduated in 2019, no, 2018, as an RN, and then I started working as a hemodialysis nurse to, right to now, to 2023. Awesome. So, you have, like, about, like, five years of clinical experience regarding dialysis? Yes, yes. Nice. Cool. So, yes, that's all for my standpoint. I think you need to, you know, I mean, like, the basic and the most advanced requirements in order to apply for this position. So, I'm going to schedule an appointment with our local director, and he will go from there with you, okay? Okay, thank you so much, Tom. Thank you very much. See you soon. Listo. Fácil. Eso es lo que se espera. Sientes que eso es lo que se espera, ¿sí? Sí. O sea, fue así o similar. Ah, sí, así, este, muy parecido. Súper bien. Bueno, Liz, entonces yo ya quedo contratado por Rogozin para hacer las entrevistas, ya, pues, ¿no? Sí. Estos días. Qué chévere, qué chévere. Qué chévere, qué chévere. Listo. Eso fue entrevista con HR, que es Recursos Humanos o Human Resources. Muy bien. Y, ¿a los cuántos días entre te entrevistaron con el director clínico, con la Medical Director? Al día siguiente. Ay, o sea, ya. Mañana le sigo. ¿Y cómo te notificaron? ¿Por correo o por... Por correo. Por correo. En el CV, uno pone su correo personal y el número de teléfono. Y, bueno, creo que por el teléfono no podían comunicarse conmigo, entonces, porque el número es de Ecuador, entonces lo hicieron por vía de e-mail. Todo, todo hasta ahora ha sido por e-mail. Y el director médico, o el director clínico, digamos, del hospital, y es médico, es de otra profesión, es enfermero, que... Nurse Practitioner. ¿Hace un MP? Uy, santo, papá. ¿Qué es? Sorprendente. Ay, qué nivel, Dios mío, qué nervios. No, a mí me harían nervios que me entrevistara un MP para esa posición. Uy. ¿Cómo te sentís? Yo había estudiado un poco el día anterior porque pensé que me iba a preguntar algo. Clínico, no sé, fundamentos. Pero no. Entonces, la entrevista con él fue más para saber qué hacía la enfermera de diálisis en Ecuador. O sea, cuáles eran nuestras funciones. Y él me explicó cuáles eran las funciones de la enfermera de diálisis en robots. Incluso estaba sorprendido de todo lo que le contaba que nosotros hacíamos. Entonces, ahí él me contó que parte de las funciones que nosotros hacemos acá, en general, en Ecuador, allá lo hacen también los técnicos de la enfermería. Entonces, ahí me explicó cuál era la dinámica ahí en Rococín. También fue súper amable, muy tranquilo. Y bueno, ya luego de la media hora se acabó la entrevista y al día siguiente ya tenía mi contrato. Súper, súper bien. Parte, digamos, de lo que son él como el manual de funciones o algo similar. ¿Quién más te preguntó del Medical Director? Me preguntó también por qué había decidido ir a Estados Unidos. ¿Cuándo me había graduado? ¿Desde cuántos años de experiencia tenía? Me preguntó cuáles habían sido mis roles en cada diferente lugar de trabajo en donde había estado. Bueno, y yo también antes de la entrevista había leído mucho sobre la página de ellos, que tienen diálisis domiciliaria, diálisis peritonial, que tienen diferentes lugares. Entonces, él me preguntaba, bueno, si tú tienes preguntas, tú también me puedes preguntar a mí. Entonces, yo sí tenía algunas preguntas sobre la hemodiálisis en casa, que ellos son pioneros allá en diálisis domiciliario. Le pregunté sobre la diálisis peritonial. También le pregunté qué otras funciones realizaba la enfermera allá en el centro de diálisis de ellos. Y todas las preguntas siempre me las contestó. A tu parecer, ¿tú sientes que una enfermera, por ejemplo, ecuatoriana, hace más que una enfermera americana a nivel de diálisis? Sí, tenemos más, digamos, más sobrecarga de trabajo, o sea, más pacientes, más actividades, que podrían ser como distribuidas con más personal. Y se pueden dividir las funciones de trabajo. A diferencia de allá, que él me explicó que hay funciones que nosotras hacemos aquí, que allá lo hace el técnico de enfermería. Y que nosotros estamos más para valoración, supervisión, administración de medicamentos, y en el caso de atender emergencias. Y también educación al paciente, porque también manejan mucho el tema de educación al paciente en hemodiálisis. ¡Wow! Listo, uno pregunta bien, Grinch, antes del roleplay de Clinical Direct. Se ha preguntado bien, Grinch, imagínate que yo soy una egresada, soy una enfermera de años, ¿no?, del Ecuador, súper reconocida. Regresé en el ochenta y siete, y te digo, Mabel, ese sueño no es real, ¿sí? Que es que, ¿cómo te vas a comparar con una enfermera americana, sí? Estados Unidos es el primer mundo, ¿sí? Tú estudiaste en un país de Ecuador. Qué pena, ¿no? No lo tomes personal, yo soy de Colombia. No sé, sí, sí. No sé, sí, sí. ¿Cómo te vas a comparar con una potencia mundial? Yo creo que eso solo lo logra la gente que estudia allá. ¿Tú qué me dirías, ya que tú lo lograste? Mira, un paro. Que yo todo lo puedo. Que con voluntad, con voluntad y sacrificio sí se puede. No porque yo sea de Ecuador, de un país más pequeño, no quiera decir que yo no pueda estar a la altura de los grandes países o de las grandes potencias. Y yo me esfuerzo y me dedico a estudiar tantas horas en el día, en la mañana, en inglés, en la tarde, inglés, si se puede lograr. Y que, de hecho, ya lo estoy haciendo y que muchas otras compañeras también lo pueden hacer. Qué bien, bien. Eso es lo que yo esperaba. Qué bueno. Oye, gracias, Mabel. Yo tengo una teoría. Estos días estoy leyendo un señor que se llama Daniel Brown, algo así. Y es un señor que tiene la teoría de los cuentos. Está el héroe, el guía, el villano y la víctima. Entonces yo me pude enganalizar, digamos, nuestro gen de enfermería latinoamericano y somos muy víctimas y villanos. Es víctima. Víctima es quejarse por todo y no hacer nada para cambiarlo. Y villano es el que castiga a la víctima. El que le dice, oiga, sí. Usted no sabe nada. Oiga, sí, usted es lo peor. Oiga, sí, no, no, no. O sea, como que le coge la autoestima y la baja. En contraparte, el héroe es una persona que, como tú, yo quiero algo, lo va a lograr. ¿Cómo? Estudiando. Ta, ta, ta. Oye, qué bien. Le hice una buena respuesta. Listo. Fuimos entonces con el mock del Clinical Director y ese Clinical Director se llama CAR. Sí, súper green. Sí, con ese tono de piel, sí. Ollitos azules, súper bien. Pa, entonces. All right, Mabel, thank you for being here. One of our representatives in Human Resources has sent me your CV, and this is the final step in your journey in order to come a dialysis nurse here in our organization. First of all, I want to know what role or what nursing interventions do you perform in Ecuador? Hello, CAR. Nice to meet you. So, well, we do a lot of things here. First, when we have hemodialysis patients, we can work with between five and seven patients. We have to do the connection through the machine, the assessment of the vital signs, the assessment of the vascular access. We have to do the connection through the machine, maybe with a fistula, or maybe with a catheter. Also, we have to do the assessment of the vital signs every 30 minutes to see if the treatment is going well. We have to do also the registration of the vital signs and the numbers that the machine bring us. We have to do all the records in the systems. Also, through the hemodialysis, we have to assist all the emergencies or complications that we can have with the patients. Then we have to do the disconnection of the patients. And if we don't have enough personal in the job, we have to do also the cleaning and the disinfection of the area. And we have to set up all the area to the next row of patients, to the next schedule. Oh, you do a lot. You do a lot of things right here in Ecuador. I'm really surprised. Now, how many nurses work besides you? I mean, do you work alone or do you have any other partners to work with? Do you have CNAs in your country or how you handle the patients? Yes, we have CNAs, but the CNAs don't do a lot of jobs there because all their responsibilities is on the nurses. We work, I work with maybe with three or four nurses during all the day. But it depends. It depends if a co-worker asks for a day off or a sick day. So we have less personal to work. So it's more work for us, more patients, more things to do. And yeah, but we do all of that during all the day. That's cool. My partner in human resources told me you have five years of dialysis experience. And I'm curious, what happens if after time, I mean like after six months or about a year, we offer you a manager or supervisor position in our company. Are you able to accept that or you don't like supervision or supervisor roles? Well, I would like to try it, but maybe like one year after working with you to be more comfortable in the area, to know all the steps, all the things to do, to know like everything and to be very like confident with myself, like to do that kind of job because you know, it's a lot of responsibility. So yeah, I could think about it and thank you for your offer. but maybe with the time. All right, cool. And two more questions and we will end this conversation. And after that, I'll let you know what is the next step. this is a question that I used to do when anyone wants to apply for our dialysis unit. The thing is that most nurses like to work in dialysis because it's like an outpatient service and there's not too much rush. I mean, there is some emergency situations, but compare that to ER emergency or to ICU or to med search or telemetry. I think it's it's not about the same work. It's like less work. It's less stress. And one of the things that I really care about is that you love what you do. Yes. I think it's that I have been working with some nurses from overseas and they told us that they love to work in dialysis, but at the end of the story, they love to work in a relaxed and calm environment. And they really don't perform really well this role. Now, the question for you is what type of nurse are you? Are you a nurse that want to grow or are you a nurse that want to want to work in a calm and less stressed environment? I think I am both. I think I am both kind of nurses. I think I can work. You know, I am from Ecuador, so sometimes you have to work in every place or every area in the hospital if the hospital is short stuff. And so, I don't know, but I think that maybe in Ecuador you also work like with Rush because you have a lot of patients. You have to run one patient to other patient, one patient to other patient to do all the assessment, all the records. So, I think I am both kind of nurses. So, I think I can do maybe if you need that I work, if you need me working in the ER, I can do it. or if you need me working with three or four patients in hemodialysis, I can do it too. Thank you. And the last question is not really a question, it's just, I want to know what type of questions do you have for me before I give you our final decision? If I have a question, sorry, for you? Yes. About my, about myself? About the role or about our company. I want to know if you want, if you have any questions regarding the role or the... No, no. I don't have any questions for you. All right. Got it. Thank you. So, we're going to check your profile and I think we'll let you know in two or three days what's our decision and then we can move forward with this proposal. Thank you for your time. Thank you so much, Carl. ¿Fue algo así o no? Sí, fue algo así, muy parecido. Me hiciste recordar. Sí, qué nivel. Estamos en ese nivel gracias al señor Grinch. Muy bien, listo, qué alegría, qué alegría. Oye, qué bien, qué bien, me alegro. O sea, que si yo fuera un colega tuyo aquí otra pregunta también, pues es una pregunta muy sana, ¿no? Y es, ¿qué le recomendarías a una persona que hoy ya haya pasado límites y que esté, bueno, esté a puertas de presentarse a nivel de entrevista laboral, y esté en una entrevista laboral? ¿Qué consejos le darías? O sea, a nivel de qué preguntas hacer, qué preguntas no hacer inicialmente eso. Bueno, antes de tener la entrevista, uno aplica a ciertos hospitales o lugares o clínicas. quizás dar un vistazo a la página web de ellos, si tienen redes sociales quizás también darles un chequeo a las redes sociales de ellos, por si tienen algún interés o alguna duda de lo que ellos puedan ver en la página, lo puedan tener anotado y preguntarles a ellos. Por ejemplo, yo en ellos vi que hacían diálisis domiciliario, entonces yo hice algunas preguntas sobre la diálisis domiciliaria que hacen ellos, allá en cómo lo manejan, qué utilizan, cómo hacen con el paciente, el personal va a la casa del paciente, bueno, preguntas así. Quizás también antes de tener la entrevista ya tener quizás algunos documentos listos que ellos te puedan preguntar como tu título traducido, tus créditos y tus notas ya traducidas, algún curso de VLS o ACLS que ellos vayan a necesitar también, un curso de RCP que esté con fecha al día o sea, no con fecha por caducar, porque eso también me lo preguntaron después del contrato, me pidieron que les envíe todo eso por correo, tener ya tu licencia lista en físico, en documento para que lo puedas enviar escaneado, porque a mí me lo pidieron y de preguntas así sobre el trabajo, estar preguntándole, bueno, no estar preguntando, estar como quizás también abierto a nuevas, a un nuevo mundo, o sea, quizás ellos te digan, bueno, necesitamos que tú hagas este trabajo de aquí y no podemos decir como, oh, yo en Ecuador no hago eso, o yo no lo sé hacer, o no sé cómo lo hago, no, quizás estar abierto a nuevas posibilidades de una forma de trabajar, entonces, ok, bueno, no sé cómo hacerlo, pero si ustedes me enseñan y me entrenan, yo lo puedo lograr, es estar como un poco con la mente abierta, que quizás te toquen hacer cosas nuevas o que no estás acostumbrado a hacer y preguntarles cuáles son los roles que cumple la enfermera en su centro de diálisis o en su hospital, porque en mi caso yo sorprendida de que también cuentan con personal técnico que hace parte de lo que uno hace aquí en Ecuador, entonces, entonces, bueno, entonces cuáles serían como mis funciones dentro del área del trabajo, entonces, ellos te las explican y eso, y eso, definitivamente eso. Muchas gracias, Sol, excelente, felicitaciones de nuevo. Muchas gracias. Te veo, te veo, solida, o sea, te veo tranquila, se siente, se siente, siempre que hago este tipo de sesiones, logro percibir ya con el tiempo, no es que sea una cosa ya, sino ya con el tiempo no logro percibir cuando una persona primero se cree en las cosas y ha trabajado, sí, y te veo como en eso, como en, oiga, como no me lo estás diciendo, sí, pero no más la forma de hablar, no más la forma de responder, no más la forma de hacer los mocks de las entrevistas, me vas a ver que te lo has tomado en serio, has practicado, y todo lo que hoy en día tienes es gracias a nadie más que a ti, pues, perdón, adiós, si crees en Dios, si tú eres más. Sí, si yo puedo, todos pueden, he hablado con mucha gente también de mi trabajo, gente aquí en Ecuador, que quiere empezar el programa, que cómo lo hice, que cómo así, cómo lo logré, cuáles han sido mis truquitos para el examen, cosas así, le digo, bueno, hice esto, 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 y si se puede, o sea, no le crean al grinch del hospital o de compañeros que no puedes, o que el inglés es un obstáculo, no es un obstáculo el inglés, quizás te tome un poco más de tiempo, pero no es un obstáculo para iniciarlo, quizás tú dices, ok, yo ahora no sé inglés, o no lo manejo muy bien, muy, no lo domino, pero con el tiempo que vas a ir tomando, te vas a ir familiarizando y, y, y sí se puede, sí se puede lograrlo y, y mucha disciplina en estudiar mañana, tarde, noche, practicar, ver un video en YouTube, eh, tantas cosas, consistencia, voluntad, sí se puede. Súper. Entonces, pasar al siguiente punto que ya, digamos, el luz, donde tienes la oferta, ¿no? Y hablar un poco de esa ciudad. ¿Qué opinas hoy del programa? Que, pues, desde esta parte, por parte de Dios, no sé, se, se gestiona, se genera lo que quieras decir, cosas buenas, cosas malas, cosas positivas o negativas, está totalmente bienvenido, eso es lo chévere de estas sesiones, yo, de hecho, yo no te contacto antes, oiga, venga, solo puedo, ¿no? Es verdad. Lo que tú quieras decidir, esa es la idea de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando vienen aquí, nos dicen las cosas así, sabemos que tenemos que hacer cambios y los hacemos, y vamos mejorando. ¿Qué tal el programa de Dios? ¿Nurces a la fecha? ¿Sientes que es algo que funciona, que da lo que hice o no? 200% recomendado. En todo sentido. Tú nunca estás solo. Si tú tienes alguna pregunta, una duda, algo que no estás muy seguro cómo hacerlo, tienes un manejador de caso que te lleva de la mano y que está contigo en cualquier momento, mañana, tarde o noche. Quizás no te lo resuelva hoy día, pero te lo puedes resolver al día siguiente o durante la semana. Y cuando yo empecé con US Nurses, todo fue súper rápido. Creo que ingresé, me miento, creo que, por ejemplo, un 15 de julio, creo que ya un 16 de julio, yo con Cristian Medina, que fue mi manejador de casa, ya estábamos llenando formularios. Entonces ya teníamos citas en Zoom, ya estábamos llenando formularios, ya me dijo, necesito esto, esto, lo otro, te mando ejemplos de lo que necesito. Entonces todo ha sido un trabajo maravilloso con todo el equipo de US Nurses. Yo no tengo ninguna queja, ningún reclamo, no tengo nada. Todo para mí es siempre o siempre bueno. Ahorita, muchas gracias. Estamos hablando ya antes de cerrar el año, que ya sé que se va este año, ya nos quedan solo dos meses. Es la malla de personal que tenemos hoy en día dentro de manejadores de casos, docentes. Y hubo una pregunta que salió por ahí, ¿no? Y fue, ¿qué es mucho más cercano? ¿Un manejador de caso o un correo o un WhatsApp robotizado? ¿Qué crees tú? ¿Qué es mejor? Un manejador de caso. Sin duda, un manejador de caso. Un manejador de caso. Aunque igual, el manejador de caso utiliza igual WhatsApp y utiliza correo porque es la forma en que se contacta contigo. Pero igual se siente la cercanía. No se siente como, hay a veces quizás se siente como un obstáculo o un muro para poder contactarte con alguien. Ya sea con US Nurse o con otra cosa que estés haciendo. Se siente a veces una barrera de cercanía de poder comunicarte con esa persona. Pero con US Nurse no se siente. Aunque tú estés en otro país, yo estoy en Ecuador. Cristian Medina está en Colombia. Entonces, siempre hubo esa cercanía de poder conversar o aclarar alguna duda o si se necesita algún documento. Incluso, yo tengo una experiencia. Estaba haciendo firmar un documento aquí en el Axis de Quito de Ecuador y justamente el día que yo tenía una duda sobre un sobre que no sabía si se lo firmaron o no. En Colombia me respondieron diciendo que US Nurse estaba desfriado. O sea, no era día de trabajo para US Nurse. Me acuerdo que fue Eric y otra persona más que fueron los que se contactaron conmigo y me aclararon la duda y me dijeron que igual un poco disculpas por el retraso pero creo que fue retraso de 20 minutos de no contestarme y ahí me explicaron de que estaban ellos en feriado pero que igual cualquier cosa que necesitara ellos podían estar de la mano conmigo. Entonces, wow, yo quedé como sorprendida de que aunque estén en feriado y no sea de trabajo para ellos hayan tomado el tiempo de poder aclarar mi duda y poder terminar el proceso en Quito porque Quito no está cerca de Guayaquil entonces yo ya estaba como un poco como nervioso pero se logró. Entonces, US Nurses está contigo en cada momento así sea que estén o no en feriado y tienes alguna emergencia o cosa que necesites que te respondan y ellos te ayudan. No estás desamparado. Sí, sí. El código de nosotros es eso cerca de MIEMP y son pues básicamente seres humanos los que estamos detrás de todas las operaciones. Muy bien. Visto, hablemos un poco acerca del lugar en donde vas a realmente trabajar. ¿Cómo se llama? ¿Es New York, New York o es algo cercano New York o cómo se llama la ciudad? En Brooklyn. Me dijeron que necesitaban una enfermera en el centro de diálisis de Brooklyn. o sea, es ahí, o sea, ahí, en New York. No, es a tres horas. Oye, qué. No, hija, estoy. ¿Dónde está la locura? Yo no puedo creer, o sea, está casi todo el centro de la cosa. Ay, qué bien. Uy, no. Yo, bueno, te habíamos tenido una entrevista con una persona que debía ser aceptada en New York en Itaca, se llamó la ciudad, ya como cuatro horas en carro, tres horas en carro, pero no es la gran cosa, pero estoy en tijita, ¿no? Pero ya en Brooklyn, wow, Dios mío. Oye, qué bien, qué bien, qué bien, qué alegría, súper bien. ¿Y tu familia vive cerquita, digamos, ahí en el centro? Sí, tengo familia que vive cerca, pero con quien estoy más cercana es con mi abuelita. Y ellos viven en Brocaway, que está como a media hora de Brooklyn en carro. Ellos están como cerca de la playa. Brooklyn está más como cerca de Manhattan, pero en cuestión de distancias no está muy lejos, en carro, media hora. Entonces, hay cosas de Dios. Llevas tu tiempo, oye, qué bien. Y ya para ir cerrando, ya a nivel de ciudad también, bueno, Brooklyn, ¿no? Hoy en día tú vives en Ecuador, siento que es una, pues en Guayaquil, ¿cierto? En Guayaquil. Tiene su, su energía, ¿no? Su dinámica, ¿cierto? Pero si tú lo comparas a Brooklyn, es más, es menos, que es para ti. Bueno, Guayaquil sí es muy intensa también. Cuando yo conocí Nueva York por primera vez ya hace varios años, quedé encantada por las luces, por la gente, el ambiente súper como de fiesta, cualquier hora del día, mañana, tarde, noche, hay gente moviéndose por todos lados, la ciudad que nunca descansa, y le vi como, así, como el modo, así como intenso, como de Guayaquil también, gente que corre, que viene, que sube, que baja, que irme a trabajar, que venir, que coger el bus, que andar, y esa es también un poco de gente no tan amigable, lo vi como muy, muy parecido al modo, modo intenso que tiene, este, Guayaquil, y yo sé que voy a, a una ciudad un poco intensa, pero, bueno, estoy joven, tengo que aprovecharlo, y tengo que vivirlo, y quizás sea, para mi juventud, decir, ok, viví cierto tiempo en Nueva York, hice esto, hice lo otro, y ya luego, más adelante, quizás, retirarme a algo un poco más tranquilo. A nivel, digamos, de contrato, si se puede saber, igual todo, esa descripción tuya, y, el salario regularmente en Nueva York, está, pues, para una enfermera, ya un año allá, está entre 35 dólares hacia arriba, no estoy hablando de diálisis, estoy hablando a nivel global, sí, y, lo que pudiste llegar a percibir dentro de la oferta que te hicieron, está en todo ese rango? Sí, sí, está en 45 la hora, pero, eh, la chica de recursos humanos me explicó que en Nueva York tienen que ingresar como tu perfil, como persona, como algo financiero en Nueva York para saber si te están pagando lo correcto, entonces, quizás el valor aumente, entonces, estamos esperando la respuesta. super, bueno, felicitaciones, uno de los más altos, 45, bueno, igual New York es una ciudad costosa, digámoslo así, a nivel costo-beneficio, pero está muy bien, o sea, está súper. ahora, tú tienes familia hoy en New York, bien, yo soy un colega tuyo, otra vez el Grinch por aquí, digo, no, mabel, o sea, todo eso para que le jueguen solo 45, y con eso no se hace nada en Estados Unidos, eso está muy mal, ¿tú qué me dirías? Bueno, estoy en Estados Unidos, y tú te quedas en Ecuador. Ok, está bien, está bien, no, ya no nos digamos al aspecto de ingresos-egresos, ¿no? Tu familia, ¿qué te dice? Digamos, 45 dólares por hora y trabajando aproximadamente, son tres turnos de 12 horas, ¿no? En diálisis, ¿es son así o cómo te los planteas? Son, este, tengo que trabajar 38 horas a la semana, dividido en cuatro guardias, tengo tres libres, alternando un sábado, y pasando las 38 horas, si me llaman a cubrir otro turno, son 65 dólares la hora. Obviamente voy a decir que sí, si me llaman. También, me llaman, por favor. Tengo libres mañana, si quieres, me llaman. Qué buena, qué alegría, lisa, serían 152 horas al mes, que son unos casi 6,800, 440 dólares en un mes. Entonces, con ese salario, menos impuestos y el resto, que te queden unos 6,000 por molestar. ¿Tu familia qué dice? ¿Podrías llegar a vivir de manera independiente, tranquila, en una ciudad en la cual, digamos, te vas a arraigar? Sí, sí, sí. De hecho, tengo todo el apoyo de ellos. Quizás al inicio vivir un tiempo con ellos, hasta que estoy yo un poco más estable. Tengo también primas que son asistentes de médicos, otro que también es médico, mi firma, mi prima enfermera en New Jersey. Antes de firmar el contrato se los enseñé a ellos para ver que todo esté como según lo que ellos saben y han visto. Y me dijeron que les parecía muy bien y que no tenían como nada, nada para decir en contra. Que sí podría estar bien. Ah, es nice. Entonces, ya hablamos de turnos, ya hablamos de, digamos, salario. Muy bien. Y bonificación. ¿El hospital ofrece algún tipo de bonificación o algún bono por llegada? Sí, un bono como un bono de reubicación, sería. Son de 3,000 dólares. Ya no lo vi mal. Ajá. Y, sí. Y hay todos los seguros, seguro de vida, seguro dental, el retiro, todo eso está siempre planteado en el, en el contrato. No, excelente. Guau. Guau, guau, guau. Qué nivel, la verdad. No, yo quedo, mira, quedo tranquilo, quedo, quedo muy feliz. Se siento muy, muy contento por ti. Felicitaciones de nuevo y bueno, no. Es eso a nivel general. Y, es verdad, solo con dos, dos preguntas que siempre me gusta hacer en este tipo de sesiones y es, si tú pudieses devolver el tiempo, sí, a julio, cierto, que fue cuando iniciaste el 2022 a hoy, sí. Y, ¿deías tu proceso de la misma manera o harías alguna modificación? Haberlo hecho más antes. Ok. Sí. ¿Por qué me demoré tanto en tomar la decisión? Yo, de hecho, yo los nurses los conozco desde el 2021, un poquito después de la pandemia, aquí en Ecuador, la pandemia, más que todo en Guayaquil, fue fatal. Entonces, yo ya estaba con mi chip de querer salir del país. Y estuve investigando, 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 y así yo, los nurses los encontré por redes sociales en el 2021, por Facebook, precisamente los encontré. Me ingresaba a las reuniones en Zoom que ustedes hacían con algunos casos que tenían, también las publicaciones que tenían en Instagram. Y ya luego, cuando entregué el 2022, dije, ¿por qué no lo hice antes? Pero, eso sería lo único que yo cambiaría. Si pudiera retrasar el tiempo, tomar la decisión desde antes, no pensarlo más. La última, la última pregunta por mi parte, sería, de lo que tú has invertido a la fecha en este programa, a nivel de tiempo, y más allá del tiempo, el recurso económico, tú sientes que, a comparación de los beneficios que se te vienen de aquí en adelante, digamos, la residencia, bien, el salario que vas a percibir y estar cerca, digamos, de tu familia, trabajar en Estados Unidos como enfermera de entrada, ¿tú consideras que es un proceso supremamente costoso y que solo algunas personas lo podrían hacer? ¿O consideras que, bueno, el proceso tiene un costo, pero dado los beneficios, pues, independientemente de lo que sea, pues, uno lo hace porque sabe que los beneficios son muy buenos? ¿Qué consideras ahí? ¿Es el costo-beneficio? El beneficio es doblemente de lo que puedes estar pensando que quizás es muy costoso, pero también porque uno piensa financieramente con lo que uno percibe en su país, entonces, si tú lo piensas como tú percibes como es tu situación económica en tu país, lo vas a ver como, oh, wow, puede ser muy costoso, pero si ya lo piensas financieramente a futuro, trabajando en otro país, con otro saldiario, con otros beneficios, con tus pagos de horas extras, no es muy costoso como uno cree que puede ser. Primero, segundo mes, ya estás con lo que invertiste de vuelta, eso es lo bueno, súper. Así es, ya dentro de un mes o dos meses ya estás con tu dinero de vuelta. Y no me quiero decir preguntarte qué te dijeron tus primas o tus primos que hoy en día son Medical Assistant cuando les dijiste que ibas a llegar como R&N a trabajar. Wow, ¿en serio? Sí. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo pasaste tu examen? Sí, todo fue una alegría, una alegría muy grande para todos, no solo para mí, era, como les digo, es el grupo que te apoya, tu grupo familiar, entonces fue extremadamente alegre. qué alegría, y porque digamos estudiar enfermería en Estados Unidos no es que sea tan fácil, no todo el mundo entra por exámenes y por economía. Toma su tiempo, es muy costoso, lo pueden ver muy difícil, entonces no mucha gente se arriesga a estudiar para hacer un R&N en Estados Unidos. por eso también es la necesidad de enfermeros en el país, para eso estamos nosotros. Listo, bueno, voy a abrir un espacio para preguntas, las preguntas que tengan agradecido contigo, siempre habrá un espacio de dos, tres minuticos, antes de abrirlo, Mabel es una enfermera que ya vivió lo que inicialmente muchos de ustedes quieren llegar a vivir en gran parte a nivel de logro, porque pues ella tiene tres logros cristalizados, la aprobación académica, el English pasado la primera vez y oferta laboral firmada, y lo cuarto que me sorprende es que no haya tomado un examen fácil de inglés, lo que hace decir que es una persona que le gusta crecer, explotar, lanzarse, oiga, no importa, pero yo lo voy a lograr, ¿sí? Y traerla acá siento que es muy bueno y es de gran valor, ¿sí? No solo por programa o por lo que sea, pero que ya nos dé su tiempo es vital, ¿sí? Entonces, si es una persona que hoy en día no ha iniciado el proceso o si ya lo inició, buenísimo, si le quieres preguntar algo, diciendo que algo, algo muy bueno tal vez ya va a llegar a salir. Si le preguntan algo, pues nada, lo pueden escribir en el chat de Zoom o en el chat de Facebook que estamos ahorita acá. Si quieren levantar la mano, bienvenidos, le quieren preguntar algo. Enfermeras de Cautorinación proceso con casos así sólidos como Mabel y a la fecha tenemos dos y María Luisa Montes de Oja que ya puso su enclis. Estás tú. No recuerdo si hay alguien más, pero súper. Patricia te comenta y bueno, ¿cómo te estás preparando para TOEFL? Si quieres dar o no, estaría bien. Sí, aquí, no sé si sea de Ecuador, aquí en Ecuador con Copaid brindan un curso de 10 semanas intensivo los días sábados para prepararse para el TOEFL IBT que me parece muy bueno. Tienen clases en línea y también clases presencial. Yo tomé las clases en línea. Yo creo que cualquier otra persona así no está en Ecuador lo podría hacer porque son clases en línea. Entonces, todo lo que uno llena, formularios, datos, conexiones a internet al Zoom, todo es por vía online. Creo que lo podría escribir aquí. Lo miramos, lo mostramos Copaid. Luis. Copaid. Topo. Copaid.edu. Ah, eso. Sí, ellos. Super. Oye, muchas gracias. Listo, ¿no? Con eso cerraríamos. Agradecerte a Mabel mucha fuerza en su proceso y fuerza con el TOEFL. Bien. Gracias. La siguiente meta es Visa Screen que queremos ver pues ya con ese proceso ya realizado y pues a empezar a hacer el tema migratorio. Y siempre vamos a estar ahí y ojalá pueda llegarte a ver cuando llegues a New York. Bien, pues nos avisas con una semana si se puede. Yo siempre te uso pues viajar y llegar al aeropuerto donde vas a llegar y por lo menos darte un saludo decir ¡Ay! ¿Cómo oye? ¿Qué más? Felicitaciones y nada, darte como una muy buena energía para que puedas iniciar muy bien en este paso. Muchas gracias. Por todo el apoyo y por creer esta hermosa empresa que puede ayudar a muchos profesionales en Latinoamérica. Muchísimas gracias. Y muchas gracias. Con gusto. Quedamos así. Pásala muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, Manuel Alejandro siempre al final me gusta digamos decir con qué me voy y tú y me voy con muy buena energía. Justo hoy Halloween ¿no? Halloween que no es un día de los más lumínicos ¿no? De hecho es un día muy oscuro. Sí. Y pero pues aquí en este planeta lo vivimos diferente ¿no? Como fiesta de más como de niños y muerte. se ve fuerte o sea se ve sólida ¿sí? Y yo yo básicamente digo y oro inicialmente también porque hayan más personas como ella y como muchas otras que hemos entrevistado acá en programa ¿sí? Porque son personas que traen el gen de sacar las cosas adelante a como de lugar ¿sí? Y personas de estas hacen que este programa crezca. Entonces ojalá tengamos cada vez más personas con este tipo de género ¿sí? Y es eso ¿no? En parte es eso agradecerle de nuevo a Mabel ¿no? Que más me llevo todas las solidades que tienen la fuerza la disciplina las ganas de sacar ese proceso adelante de haber invertido en un programa que pues claro tiene un costo porque es un proyecto de inversión pero pues no haberlo dejado de un lado sino creérselas y estudiar todos los días bien entonces siento que es un muy buen proyecto un muy buen programa que pues necesita personas como ella y como muchas otras que hemos entrevistado también gente que se las crea y que haga esto realidad ¿bien? Eso sería a nivel general y bueno pues para cerrar bueno ya saben la compañía eso es un programa que ya tiene cinco años de diseño mil trescientos cincuenta usuarios en proceso varias y yo creería que muchas personas ya con resultados tal y como lo esperaban tal y como Mabel y pues lo que hacemos hoy en día ya a nivel de presentación del programa no es solo hablar acerca de lo que nosotros ofrecemos como tal vez para plantear una propuesta sino más bien lo que ya traemos son casos sólidos y casos de verdad bien que permiten ver lo más importante en estos procesos los resultados ¿sí? Programa que no tenga resultados no sirve ¿sí? ¿Los resultados se demoran? claro que se demoran ¿sí? pero ahí gracias a Dios y al tiempo que llevamos están viendo todos los frutos de todo lo que hemos hecho desde que iniciamos ¿sí? listo ¿se puede antes de dos años el proceso? sí, claro que es posible Aaron Reina lo logró en un año pero pues todo eso depende de ti deciré code que pregunta por aquí por Facebook eso sería a nivel general y agradecerle a todas las personas que hace parte de este programa de US Nurses a las 1350 personas que hoy en día confían en nosotros y confían también en ustedes mismos agradecerle a los manejadores de caso a los del equipo de docentes al equipo de PQR bien al equipo de agendamiento y a todas las personas que hacen posible que esta máquina rodee ¿listo? por mi parte pues estoy dedicado hoy en día ya a lo mismo en parte estoy manejando otros programas que estamos prontos a sacar o ya lo sacamos pero pues necesitaba mucho más perfil y estamos trabajando en una estrategia de hecho de esto en parte es aprender inglés en base al desarrollo de un examen de suficiencia o manejando PTI como el examen básico entonces si quieren pues conectar pueden contactar a nuestro equipo y pues preguntar acerca de que se trata el programa para poder ingresar eso sería todo y pasen una feliz noche feliz Halloween bien y a los que lo celebran a los que no pues pasen una feliz noche y fuercen sus procesos bien solo tres cosas para cerrar si ustedes por ahora han iniciado el proceso inicie lo más pronto posible no lo digo yo lo dice Mabel y es que lo único que ya cambiaría de su proceso es haberlo iniciado antes ya eso es lo primero no postergué las cosas bien lo segundo es un proceso que requiere algo de tiempo sí pero igual el tiempo va a pasar entonces es preferible decir oiga yo ya hice algo o si yo hubiese hecho algo y lo tercero en cuanto al aspecto económico es una inversión claro que es una inversión pero eso es lo importante cuando usted invierte a usted le duele y capta lo que necesita cuando usted no invierte cuando le es un obsequio el ser de uno no lo valora mucho porque no le costó entonces invierta en usted porque en unos años en un año en dos años en tres años usted va a dar los frutos de su esfuerzo sí y lo cuarto el inglés no es una barra y siempre lo decimos en nuestras publicaciones no lo es bien no lo es no lo es ninguna ninguna de las personas de este proceso que inició en su momento diría yo es bilingüe o fue bilingüe en su momento son personas que ingresaron a un programa como este fueron viendo los frutos de su esfuerzo fueron viendo los resultados hasta que en un momento tomaron un examen de inglés previo una buena preparación y lo pasaron ¿sí? ¿qué hay que hacer? inicia listo eso sería todo agradecidos y bueno quedamos en contacto esperamos el día de mañana con otras dos muy buenas sesiones cuídense mucho y bueno saquen el grinch que tienen adentro se ha ido